Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero Lionel Toriello. Él es ingeniero mecánico industrial del Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en ciencias de la administración por MIT. Nada menos y nada más. El ingeniero Toriello ha ocupado diferentes presidencias y posiciones de dirección en instituciones en Guatemala y fuera de ella. Y es columnista de El Periódico todos los días martes. También nos acompaña el doctor Fritz Thomas, doctor en Economía por la Universidad Francisco Marroquín. También ha ocupado posiciones importantes como la Deca Natura de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM y otras posiciones de importancia en instituciones en Guatemala. El doctor Tomás es columnista de Prensa Libre. Pero especialmente ustedes dos son dos demócratas, liberales y republicanos, intelectuales, respetables, conocidos. Y es un privilegio para Razón de Estado tenerlos con nosotros. Yo para arrancar esta conversación me voy a tomar la confianza de compartir con nuestra audiencia algunas frases que ustedes usaron en sus columnas de la semana pasada a raíz del cierre de esa etapa por la partida de esa Comisión de Naciones Unidas pues que dejó saldos, sabores, sin sabores, cosas positivas, cosas negativas, según quien las califique. Pero sin duda alguna nos dejó muchas lecciones. Ingeniero Doctoriello, su columna la semana pasada, Aguas turbias y turbulentas. Usted más o menos hace un balance del drama de la corrupción y la captura del Estado pero en unos párrafos puntuales y me tomo la confianza, como dije, de leerlos usted dijo, a pesar de todo, ciudadano, el balance no es completamente negativo no nos gobierna Valdizón, ni Sandra, ni Sinibaldi los hijos de la vieja política que quisieron llevarnos o a la corrupción más descarada o a un despotismo abierto desaparecieron las maquinarias electorales del patriota, la del líder y hoy hasta la supervivencia de la UNE está en entredicho El viejo sistema político se desmorona y la ciudadanía tiene cuatro años más para intentar otra vez la construcción de una verdadera democracia Un nuevo gobierno de talante conservador tiene la oportunidad de iniciar reformas que la mayoría de la minoría no toleraría si viniera de un gobierno que no fuera de derecha Tenemos que reformar nuestro sistema de justicia tenemos que incorporar a la ecuación socioeconómica plena a la mayoría de los ciudadanos No podemos seguir siendo una sociedad en la que la mayoría está marginada de la prosperidad y de la justicia Si no lo hacemos, dentro de cuatro años volveremos a las angustias de que más tarde o más temprano algún pico de oro pueda sacar a las mayorías de su abstencionismo y seduciéndolas nos lleve a otra versión latinoamericana de un fallido pero recurrente chavismo Es inusual escuchar o leer columnas con tanta brillantez, ingeniero y voy a decir lo mismo del doctor Tomás y le pido también permiso para leer su columna de la semana pasada en la que usted titula Tres días con novedades que al final fueron cuatro como ya usted dijo pero los tiempos ya sabemos cómo son en el periodismo y usted dijo el fin de la CICIG en Guatemala también provoca lágrimas y aplausos No hay duda que Velázquez tuvo buen arranque y casi toda Guatemala celebró cuando se desenmascaró la profunda corrupción incrustada en el gobierno y se demostró cómo Otto Pérez y Roxana Valdetti habían perfeccionado la tecnología del despojo Con el tiempo, la CICIG y Velázquez se descarrilaron convirtiéndose en actores políticos que escogían ganadores y perdedores y querían moldear las instituciones a sus propias ideas El poder lo corrompió con esa fatal arrogancia de creerse dueño de la verdad de tal suerte que su capacidad para destruir superó su capacidad para crear Ojalá se aprenda de estos 12 años de lo bueno y lo malo Pues sin duda alguna son dos columnas que merecen ser leídas como todas sus columnas El ingeniero Toriello los martes en el periódico y el doctor Tomás los jueves en prensa libre De verdad se las recomendamos Son dos intelectuales, dos demócratas, liberales y republicanos que tienen un punto de vista que merece ser leído y analizado Entrando ya en contexto ingeniero, ingeniero Toriello Sin duda alguna la CICIG sí logró entre muchas cosas positivas y también entre los errores, abusos y excesos que se dieron quebrar a la sociedad guatemalteca especialmente a esa mayoría de la minoría a la que usted se refiere en la que se provocó digamos ese rompimiento en la sociedad no solo en sectores, gremios, entre amigos y entre familia Entonces es un tema que en todo caso yo lo que vengo proponiendo de hace algún tiempo es que debemos guardarlo en alguna gaveta y la pregunta que nos debemos hacer es ¿y ahora qué? ¿Cómo continuamos esa lucha contra la corrupción y la impunidad? ¿Cómo construimos una democracia republicana, liberal donde el Estado de Derecho pues tenga la preeminencia que debe tener para que el país funcione? Si no hay Estado de Derecho no hay país Empecemos con sus opiniones y como les dije hace un rato aquí los tiempos son rapidísimos y la idea es de que escuchemos los puntos concretos de cada uno Empecemos Muchas gracias Dionisio En primer lugar creo que se hace evidente que Guatemala tiene dos grandes problemas por resolver Uno es que la mayoría de la población no se ha incorporado a la vida plena republicana como debiera ser Ese es un grave problema Pero otro que es quizá más inmediato es que Guatemala no goza realmente de un Estado de Derecho Y eso es porque nuestro sistema de administración de justicia está gravemente enfermo Que la CICIG lo haya podido empezar a componer o no de alguna manera es un tema secundario Lo importante es que tenemos un sistema de administración de justicia que está muy enfermo Y en ese sentido yo pienso que si tenemos que sintetizar habría que recurrir a otras experiencias históricas de sistemas que también han estado enfermos y que se han tratado a componer por los propios ciudadanos Yo he hecho referencia en algunas de mis columnas a un mártir de la justicia italiana de apellido Falcón y era un fiscal general que fue ascendiendo por el sistema de administración de justicia en Italia enfrentándose a las mafias de ese país Básicamente él decía hay que considerar al sistema de administración de justicia como un sistema de cuatro eslabones Aquí le llamaríamos la policía, el ministerio público los tribunales y el sistema penitenciario Esos cuatro eslabones están encadenados y se tienen que enfocar y componer como un sistema integrado Para componerlo hay que hacer esencialmente tres cosas Primero hay que sacudir el zapotal para salir de todos esos frutos podridos que hacen que la cosecha de la administración de justicia en Guatemala sea tan mala Hay que sacar porque tenemos malos elementos que son o incompetentes o corruptos Entonces eso es una tarea en la que se tienen que involucrar los tres organismos del Estado Pero eso es solo una parte En segundo lugar tenemos que modernizar los procedimientos que usa el sistema de administración de justicia para que los nuevos integrantes utilicen el sistema adecuadamente para que sea posible como es en otros países que cuando alguien comete un crimen se detecte que se cometió el crimen se localice, ubique y capture al criminal y después se le procese con eficiencia Y finalmente lo que tenemos que hacer también es dándoles esos procedimientos que es en donde creo que la SISIG hizo su mayor aporte algunos aportes les pareció controversial a mucha gente las escuchas telefónicas con autorización de juez la utilización de testigos protegidos porque efectivamente esa es la manera en que otros países agarran a los menos capos pero finalmente tenemos que reconocer como sociedad que no le podemos dar más importancia a patear pelotas que a la administración de justicia el presupuesto de Guatemala le asigna 2% del presupuesto al organismo judicial y 5% al deporte y la recreación algo está mal y lamentablemente con muchas de las trampas que tiene el sistema político guatemalteco hay que llegar hasta reformar la constitución para hacer algunos cambios pero es imprescindible que como sociedad empecemos a analizar y discutir de frente estos problemas Perfecto, doctor Tomás Gracias Dionisio yo concuerdo con Leonel creo que de las principales lecciones que deja la SISIG es que si se puede hacer especialmente si tomamos la parte de la curva ascendente que le voy a llamar yo de la SISIG que creo yo que realmente inicia con Velázquez y no con los comisionados anteriores con Dalanés y con Castrezana y como citaste de mi columna hubo un momento en el que se capturó la atención de toda Guatemala la Guatemala profunda toda Guatemala y este es el tiempo que yo le llamo de la curva ascendente y no es quizá el foro aquí para discutir por qué y cómo pero esa se volteó pero para mí una lección importante es que sí se puede sí se puede sí se puede hacer y entonces parte del problema es cómo poder mantener un esfuerzo sostenido vigoroso sin que se descarrile Dion, la parte con la que no estoy seguro si estoy de acuerdo con Leonel es que tenemos que sacudir primero para que caigan todos los frutos podridos quizá es algo que tenemos que hacer en conjunto creo que sí necesitamos serios cambios institucionales y por no usar las palabras reformas que vayan al mismo tiempo ahorita precisamente se está llevando a cabo lo que yo llamo un concurso de belleza que se conoce como las comisiones de postulación que son concursos de belleza que se realizan cada cinco años donde desfila un montón de gente y hay un jurado que escoge y dice estos son los más bonitos es un mal sistema yo creo que es un mal diseño completamente mal diseño de sistema como suelen ser muchas cosas en Guatemala con un excesivo formalismo yo estuve yo formé parte de tres comisiones de postulación para la Contraloría General de Cuentas y es una pesadilla es una pesadilla de formalismo es decir que si el timbre tiene que ser de cinco o de diez puede marcar toda la diferencia y si aquí dice que el timbre tiene que ser de cinco pero puso un timbre de diez out y no garantiza que los mejores no, para nada, en absoluto en absoluto porque al final todo el mundo sabe cuáles son los gallos escogidos se hace hasta lo imposible por detenerlos no se puede y llega al Congreso y eligen al que ya se sabía que iban a elegir y ellos tienen hasta sus suplentes por cualquier cosa pero solo si me permitís terminar Dionisio yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy serio por el lado de reformas y cambios institucionales especialmente en el sistema de justicia estoy de acuerdo con los pilares totalmente de acuerdo que estamos completamente desenfocados en cómo se asignan los recursos la justicia es absolutamente prioritaria para que camine todo lo demás y quiero mencionar también que yo creo que aquí las élites han fallado las élites intelectuales y económicas porque no hay propuestas y cuando digo propuestas me refiero no a ideas sino a propuestas formales y especialmente proyectos de ley entonces nosotros tenemos veamos los últimos cambios que se hicieron a la ley electoral y de partidos políticos ¿por qué pasó esa? porque era la que había y algunas personas tuvieron la iniciativa y se rumora que estaba el embajador que estaba la Sisi pero a la hora de considerar qué hacer y reformas solo había una opción entonces no hay suficiente generación de buenas ideas y especialmente de proyectos de ley en la dirección correcta me parece a mí que la escasez de propuestas a la que se refiere Fritz es resultado de un diseño deliberado de un sistema político que se concibió como una manera de anestesiar la opinión pública e impedir que realmente los temas candentes de la política guatemalteca se discutieran abiertamente el último proceso eleccionario es una evidencia de que no se discuten las propuestas hay propuestas que se sobreentienden que están implícitas en el planteamiento este candidato es más o menos de derecha este es más o menos de izquierda pero se cuidan mucho de no explicitar qué es lo que está detrás de sus candidaturas porque la sociedad guatemalteca en términos generales ha preferido no hablar de las cosas delicadas y sobre eso precisamente ingeniero más de un 75% de guatemaltecos ha expresado incluso todavía el día de hoy su apoyo a CICIG y al esfuerzo que hizo CICIG pero realmente lo que la inmensa mayoría de guatemaltecos queremos es justicia Estado de Derecho que se respete la ley que los criminales pues enfrenten su día en la corte hay más de 900 personas imputadas procesadas por el sistema de justicia un esfuerzo que se hizo básicamente en los últimos 4 o 5 años debido en gran medida a ese saldo positivo que se puede de que se puede hablar de lo que hizo CICIG con autoridad del sistema de justicia con errores excesos y abusos que los hubo pero que en todo caso lo que se debió haber buscado era corregirlos para perfeccionar realmente que la justicia sea pronta cumplida igual para todos y que por sobre todo sea fuerte y que las instituciones prevalezcan pero el problema de fondo que tenemos acá lo dibuja muy bien la novedad que reconoce Manuel Valdizón el infame excandidato presidencial el fundador de Líder personaje que está preso en Estados Unidos en este momento cuando él de su puño y letra confiesa que manipuló y manejaron dinero mordidas y sobornos para escoger autoridades en las máximas cortes de justicia del país lo hemos visto con estos personajes como Gustavo Herrera el rey del tenis y esos grupos siguen operando y en este momento están haciendo un esfuerzo extraordinario por regresar a como todo era antes lo están haciendo de forma distinta están metiendo a otros operadores están mandando mandos medios en ese desfile de belleza del que el doctor Tomás hablaba y aquí el riesgo que se está corriendo pues ya sin nadie sin una sociedad sin élites que estén presentes vigilantes y haciendo propuestas el riesgo es que lo poco que se haya podido avanzar no solo se puede perder sino se puede consolidar ese estado criminal que se ha venido construyendo en Guatemala desde hace tantos años esa es la verdadera amenaza que tiene Guatemala en este momento por eso el trabajo de esas comisiones de postulación y la elección que al final haga el Congreso de los magistrados de las máximas cortes de justicia es determinante para el futuro de Guatemala definitivamente pero yo quisiera rescatar el tema de que toda crisis es una oportunidad entre las cosas que veo rescatables de todo este proceso del cual así signo es más que una manifestación es que ha habido un descalabro completo del anterior sistema político y eso presenta la oportunidad de que la sociedad construya un tejido nuevo que nos permita dirimir nuestras diferencias y buscar soluciones de una manera más moderna y coherente en ese sentido yo pienso que en este momento hay una especie de tregua en el enfrentamiento histórico que ha habido en Guatemala entre las dos ideologías en pugna que tristemente para Guatemala han sido de un conservadurismo extremo y un socialismo ineficaz y nosotros no hemos logrado que se articule realmente una propuesta como la que digamos nos define a nosotros ideológicamente que es liberal republicana auténtica es un momento en que se puede generar en estos cuatro años que vienen se puede generar esa oportunidad se puede concretar y de hecho el presidente electo tiene la rara oportunidad de que tiene una expectativa de la población que quiere que las cosas mejoren que quiere que las cosas se resuelvan y él no va a tener el tipo de resistencias que tendría un candidato distinto que no fuera percibido como él que viene de un partido de derecha siendo él un candidato que viene de la derecha probablemente tenga menos resistencias y pueda responder a estas expectativas de la población esa es la oportunidad que hay ahorita la resistencia a la que usted se refiere habría venido de los grupos ultraconservadores correcto correcto doctor Tomás si bueno en tu programa la semana pasada mencionaste por qué fracasan las naciones que es el título de un libro de Acemoglu y Robinson y ellos resaltan precisamente lo que mencionaba Leonel ahorita que las llamadas coyunturas críticas son también oportunidades y es clave que que dirección toma en esa coyuntura crítica cuando cuando las instituciones y la opinión pública están como en un estado de flujo y de indefinición pienso también que hay una oportunidad ahorita un tema que creo preocupa un poco es el lo mencioné en mi columna el hecho que por ejemplo si se clausura a la UNE entonces eso automáticamente deja a un bloque muy grande de diputados en una especie en una especie de limbo esta no es de ninguna manera una defensa de la UNE pero entonces a mí me me parece un poco no sé que un que funcionarios no electos puedan con un plumazo básicamente inhabilitar a todo un bloque de diputados electos no no me suena mucho y creo que ese puede ser un problema ese puede ser un problema pero nuevamente puede ser también una oportunidad y solo porque mencionó al nuevo presidente que viene no sé si estarían de acuerdo pero que de las cosas más importantes que el ejemplo venga desde arriba y es algo que nos ha faltado estaba viendo en redes sociales hoy alguien puso una foto vieja de cuando estaban Colón y Sandra Torres y Otto Pérez protestando contra la corrupción de Alfonso Portillo brutal así es yo creo que alguien que hace una posición de liderazgo de esta manera tiene una responsabilidad tan importante de dar un ejemplo absolutamente vertical o sea somos sin duda alguna víctimas de un subdesarrollo político brutal en una nación donde las élites no han evolucionado lo suficiente élites autonombradas porque nadie les ha puesto el título sino ellos se lo creen o todos no lo creemos aunque si las hay y esos ciudadanos digamos capaces que deben estar presentes haciendo propuesta y diciendo las cosas como hay que decirlas pues tienen que dar un paso al frente y hacer ese trabajo que sigue pendiente porque el problema es que no está sucediendo nos quedan segundos nada más si están de acuerdo en que el sistema de justicia necesita una serie de arreglos de reformas de composturas para que pueda funcionar realmente hay que corregirlo de las comisiones de postulación hay que manejar el tema del amparo hay que hacer un montón de reformas al sistema para que sea más operable y que garantice que no solo llegan los mejores sino que además va a haber más transparencia etcétera ese es uno de los grandes esfuerzos que tenemos y estamos viendo que es una necesidad muy sentida de la mayoría de pueblos latinoamericanos el salvador está buscando la forma de hacerlo ecuador con el presidente lini está en una propuesta similar o sea eso es algo muy importante los segundos que nos quedan comentario final si yo diría que ahorita la ciudadanía tiene que involucrarse tiene que haber un amanecer político nuevo tienen que surgir nuevos partidos nuevas expresiones políticas y de hecho todavía no ha terminado este proceso digamos de muerte del viejo sistema el congreso actual y el congreso que se dice que quedó electo no está claro cómo haya quedado electo todavía el tribunal supremo electoral aunque formalmente ya debe su sanción tiene muchas interrogantes que responder ese proceso tiene que darse para que surja realmente algo nuevo doctor sí vamos a estar creo amarrados durante los próximos años con los magistrados que van a escoger estas comisiones de postulación y eso podría ser un gran talón de Aquiles yo creo en lo personal que uno de los motivos por los cuales falló la Sisi es que no tenía los contrapesos adecuados precisamente en la Corte de Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad que yo al menos tenía más la impresión que le seguían el juego para que no fueran ellos los próximos pero necesitamos urgentemente los liderazgos tanto en el organismo judicial como en el congreso como en el ejecutivo que tenga la solvencia moral y no habrá que olvidar nunca que al final el monstruo criminal que tiene controlada buena parte del organismo ejecutivo del organismo legislativo y por supuesto el judicial también operaron e hicieron todos los esfuerzos posibles para aniquilar a esa comisión de Naciones Unidas que en alguna medida se buscó su propio destino yo voy a insistir en eso que haya propuesta y que la propuesta se discuta que se conozca que puedan haber discusiones racionales y cuando Leonel habla de que la población se tiene que la ciudadanía se tiene que involucrar yo creo que este es un componente muy importante más allá de ideas propuestas pues tenemos tareas extraordinarias y Guatemala sin duda alguna necesita hacer una democracia más vida, más presente más republicana y más liberal gracias como siempre solo quisiera mencionar la propuesta que pide creo que queda en la mesa que está todavía en discusión en tela de juicio si este congreso con todos los señalamientos que tiene con todo el historial que tiene es el organismo indicado dentro de los valores republicanos que estamos tratando de defender el indicado para recetarnos a esos 5 años de tribunales que vamos a tener ese es el gran tema que estará sin duda alguna es la ley es la ley y ok yo creo que se tendrían que excusar de conocer todos los diputados que tengan que estén sujetos a un proceso hay equilibrios republicanos que todavía se tienen que poner a prueba existe dentro de la estructura jurídica guatemalteca el andamiaje necesario para poner en tela de juicio si estos diputados están facultados o es conveniente de acuerdo a las leyes de la república que tomen esa decisión de tanta trascendencia histórica existen los mecanismos y aunque yo sé que hay muchos grupos a los que no les gusta que haya cortes intervencionistas y que se interpongan en el ejercicio de otros organismos del estado este es un momento de crisis en donde las cortes tienen que evaluar propuestas ciudadanas para frenar la posibilidad de que esta legislatura tan cuestionada nos recete la administración de justicia en los próximos 5 años es un debate sin duda algún aválido que estoy seguro en el debate de este programa va a ser discutido gracias nuevamente esto es razón de estado muchas gracias por su atención gracias